En el marco del proyecto GEP6, Conectividad y Conservación de la Diversidad en la Amazonía colombiana, el Instituto Sinch en alianza con el PNU y la Gobernación del Caquetá, formuló el Plan Integral de Gestión de Cambio Climático Territorial del Departamento del Caquetá, un instrumento de planificación mediante el cual se definen las medidas que en materia de adaptación al cambio climático y mitigación de gases de efecto invernadero deben ser implementados en el departamento. El PIC se desarrolló en cinco fases, en la primera fase se consolidó toda la información que en materia de cambio climático se ha generado para el Caquetá y su articulación dentro de los instrumentos de planificación y desarrollo. Se mapearon cerca de 86 actores con los cuales se formuló el PIC y se identificó la estrategia de interlocución y articulación para la gestión climática del departamento. Con base en la información disponible, se generó un diagnóstico biofísico y socioeconómico del departamento, se analizaron las dinámicas del clima del territorio, los escenarios de cambio climático que están planteados para el departamento, los cuales hablan de un aumento en la temperatura y una disminución en la precipitación. A partir de la información disponible se construyeron 56 indicadores con los cuales se efectuó el análisis multidimensional de riesgo y vulnerabilidad por cambio climático, dejando ver la necesidad de generar acciones en términos de biodiversidad, recursos hídricos, seguridad alimentaria y hábitat humano. Asimismo, se identificaron las principales fuentes emisoras de gases de efecto invernadero que deben ser gestionadas en el departamento relacionadas entonces con la deforestación y la ganadería. A partir de los análisis efectuados y el desarrollo de talleres participativos, se construyó una estrategia que se compone de 180 acciones agrupadas en 20 medidas y 5 ejes estratégicos y un eje transversal. Con el eje agua y sustentabilidad hídrica territorial se busca garantizar el funcionamiento de los ecosistemas que regulan y proveen al departamento del agua como elemento vital. Este eje se compone de 3 medidas y 11 acciones relacionadas con el conocimiento hidroecológico territorial, la protección y restauración de fuentes hídricas y la educación y cultura del agua. Con el eje 2 ecosistemas andinos y amazónicos resilientes se busca asegurar el flujo adecuado de servicios ecosistémicos esenciales para la vida en el departamento, la región inclusive del planeta. Tiene 3 medidas y 25 acciones relacionadas con la investigación, experimentación e innovación ecológica, incentivos y mecanismos a la conservación y la restauración de paisajes resilientes. Con el eje 3 mujer, diversidad e interculturalidad se busca proteger los conocimientos y prácticas culturales asociadas a la diversidad. En este eje encontramos dos medidas y acciones relacionadas con el empoderamiento femenino de igualdad de género y la resiliencia intercultural. Con el eje economías diversas climáticamente inteligentes se busca promover economías eficientes, sustentables, resilientes al clima y solidarias. Un eje que está compuesto de 5 medidas y 46 acciones relacionadas con la producción agrícola y forestal con enfoque agroambiental, ganadería sustentable, turismo biocultural, incentivos a las economías sustentables y redes de economías solidarias y resilientes. Con el eje entornos humanos saludables y resilientes se busca construir espacios rurales y urbanos para la vida digna, sana y en armonía con la naturaleza. Es un eje compuesto de 4 medidas y 37 acciones relacionadas con la prevención de riesgos y desastres, cuidado y salud humana, soberanía alimentaria y energías limpias para el desarrollo bajo en carbono. Finalmente, con el eje transversal denominado gobernanza climática territorial se busca construir un esquema de gobierno compartido a través del cual los distintos actores del territorio puedan definir objetivos comunes para la gestión climática en el departamento. Es un eje que está compuesto de 3 medidas y 31 acciones relacionadas con la organización y coordinación intercultural e interinstitucional, el fortalecimiento institucional y el ordenamiento y gestión territorial para el cambio climático. La implementación de esta estrategia lo que busca es articular y direccionar esfuerzos socio-institucionales que permitan al Caquetá transitar hacia la construcción de un territorio sustentable y climáticamente resiliente.